¿Suegra, me permite pasar? Por supuesto, hija, adelante. ¿Pasa algo malo? Elif nunca me escucha, suegra. Nunca se preocupa por su salud. Cuando le advierto con palabras dulces, ella se enoja. Me dijo que nadie puede decirle qué hacer. Ah, pero por favor, ¿cómo puede decir algo así? Estaba descalza caminando sobre el pasto esta mañana. Le dije que se enfermaría por el frío. Ni siquiera le importó. Hablaré con ella, no te preocupes, querida. Bueno, ella también tiene muchos problemas. Karaman me dijo lo mismo, que para ella no es nada fácil. ¿Y para mí? ¿Acaso es fácil para mí? Tienes razón, hija. Hablaré con ella y le diré que se cuide más, no te preocupes de nada. No te preocupes de nada. Le agradezco mucho por haberme informado. ¿Pasó algo malo? La mamá de Elif se encuentra en el hospital. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Dicen que tuvo un ataque de nervios. Suegra, si Elif se entera, se escapará para verla. Tienes razón. Suegra, no quiero que cause problemas esta noche. Ni Dios lo quiera. Y si nuestro bebé sale herido. Es verdad, no deberíamos decirle nada. Mañana le inventaremos algo. Ah, Jalil, quiero que vayas a la oficina de Defne. Olvidó su maletina ya, quiero que lo busques y me lo traigas. Ahora mismo, apresúrate. Sí, sí, enseguida. Suegrita, preparé algo muy especial para usted que lo disfrute. Muchas gracias. Lo hice con mucho cariño. Usted tiene algo diferente hoy. ¿Por qué dices eso? No lo sé, se ve especialmente bella. Quiero decir, en realidad, usted siempre ha sido hermosa, pero hoy de verdad se ve radiante. Superior. Señora Kimet. ¿Qué pasa, hija? Señora Kimet, por favor, necesito ver a mi mamá ahora mismo. No, se lo ruego, es urgente. Estoy segura que tiene algo, puedo sentirlo. Anoche la vi en mis sueños, es verdad. Sé que algo le pasó. Lo sé, lo sé. Su abogado me llamó. Cálmate, no es nada serio. ¿Qué le dijo? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, bueno, tu madre se sintió un poco enferma anoche y la llevaron al hospital. ¿Cómo que la llevaron al hospital? Señora Kimet, ¿por qué no me lo dijo antes? Bueno, iba a hacerlo, hija, pero no quería que te preocuparas por ella. ¿Qué le pasó a suegrita? Hija, deberíamos salir, necesitas un poco de aire fresco. No hay nada de qué preocuparse, nada de qué preocuparse. No entiendo por qué me lo escondió. Señora Kimet, ¿por qué no me lo dijo cuando lo supo? Ella es mi madre, tengo derecho a saberlo. No te estoy escondiendo nada, Elif. Y si lo hubieras sabido anoche, ya has estado bajo mucho estrés. Debes ser cuidadosa con la salud del bebé. ¿La salud del bebé? Entonces la salud del bebé es más importante que la de mi mamá. No tiene derecho a decir eso. ¿A quién crees que le hablas de ese modo? ¿Por qué me gritas así? Usted debió habermelo dicho. La salud de este bebé no es lo único que importa. Ya basta. Creo que estás hablando más de la cuenta. Compórtate. Voy a ver a mi mamá. Adiós. No irás a ninguna parte. Mientras no tengas mi permiso, no saldrás de aquí. ¿Acaso usted no entiende? Necesito ver a mi mamá, señora. Si sigues gritando así, no vas a solucionar nada. Cuando aprendas a comportarte, entonces te llevaremos. Ah, y de ahora en adelante, obedecerás todo lo que diga Defne. No la vas a contradecir. Todo lo que ella te diga, lo tendrás que hacer. ¿Entiendes? Ahora a tu habitación. Vete. Señora Kimet. Señora Defne. Por favor. Necesito ver a mi mamá por cinco minutos. Es mi mamá. No me sentiré tranquila hasta que no pueda verla. No sigas. Ahora, vete.